Desde el inicio de los tiempos, la relación del hombre con la naturaleza ha sido un diálogo mayormente unidireccional. Durante milenios nos hemos limitado a mirar, realizar experimentos y sacar conclusiones, siendo espectadores de una compleja red de interacción entre millones de seres vivos, que dependen unos de otros y cuyas acciones afectan la supervivencia de todo el grupo, en un caos-efecto que permanece hasta el día de hoy en situaciones tan cotidianas como lo que sucede antes de una tormenta, en la cual los insectos están más activos, las abejas vuelven a las colmenas y las ranas comienzan a clobar con mayor intensidad. Toda acción en la naturaleza genera cambios y hay energía fluyendo desde el principio de los tiempos en todas direcciones. Sin duda alguna, todo nuestro alrededor está conectado. Sin embargo hoy, cuando la conexión es mayoritariamente tecnológica, ¿cómo opera ese diálogo mudo con los seres vivos que nos rodean? ¿Con las plantas? ¿Con los animales? En el caso de los perros por ejemplo, es sabido que los perros se conectan conscientemente con sus humanos y desde el punto de vista de la homeopatía veterinaria, lo que no somatizamos nosotros lo somatiza a nuestras mascotas, como niveles de estrés, estados de ánimo, enfermedades a la piel o al sistema digestivo. José Tomás Severio fue un antropólogo, físico y matemático argentino a quien se le atribuye la creación del concepto de antropología energética, la cual define que existen partículas positivas y partículas negativas, que provienen de los pensamientos y palabras emitidas continuamente por los seres humanos. Estas partículas permanecerían suspendidas en el ambiente y aunque no se pudiesen ver, sí se podrían percibir por algunos seres vivos. Esto podría explicar en parte el porqué algunos lugares nos producen incomodidad o rechazo y decimos que tienen mala vibra, o que el ambiente está pesado porque estaría cargado con estas partículas. Severio apunta a que dichas partículas, en el caso de los animales, principalmente se depositarían mayormente en los gatos, localizándose en una banda magnética a lo largo de su columna vertebral, donde se acumulan las partículas positivas y negativas de su entorno. Luego, éstas ingresan al cuerpo y se asentarían en los distintos órganos produciendo la somatización, que dependería de la naturaleza de la partícula, ya sea positiva o negativa. Es probable que a raíz de esta línea de pensamiento, se pueda creer que los gatos poseen un poder sanador al transmutar nuestra energía y modificar nuestros estados de ánimo. Pero bien, ¿y qué pasa con las plantas? ¿Podrán las plantas ser capaces de entregarnos interacciones tan complejas como nuestros amigos gatunos? Si por un momento y con mucha humildad nos pasamos al área de la genética y ponemos al gato como centro del universo y de los memes, vemos que tiene 38 cromosomas. Un poquito, solo un poquito más arriba, estamos nosotros con 46. Las abejas, con sus maravillosas construcciones en forma hexagonales y trabajos por clases, están 30 puntos por debajo, con 16 cromosomas. Las moscas, un poquito más abajo, con la habilidad increíble de poder entrar de casa y no poder salir, tienen 12 cromosomas. Todo indicaría que a mayor cantidad de cromosomas, más complejo es el ser vivo, sin embargo, muy por encima de nosotros, los gatos, las abejas y las moscas, se encuentra el vegetal más complejo del planeta Tierra. Esta increíble cantidad le pertenece al helecho o fiuglosum vulgatum, llamado también lengua de serpiente por sus tallos en forma reptil. Entonces, por lo que pareciera ser, la capacidad de interacción de los seres vivos con estas partículas energéticas de ser reales, no dependería de su cantidad de cromosomas ni de su complejidad, sino en cómo estos, a lo largo de las millones de iteraciones de la evolución, han permitido generar sistemas, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema límbico, que nos permite razonar sobre estos fenómenos trascendentales de la vida, fenómenos espirituales, fenómenos energéticos. Y una planta, al carecer de un sistema nervioso, no podría interactuar de esta forma con su entorno. O sí. En el libro La vida secreta de las plantas, de 1973, se expone una serie de relaciones físicas, emocionales y espirituales entre las plantas y el hombre, por más que éstas no posean un sistema nervioso. Seis años más tarde, el documental del mismo nombre recorría el mundo en busca de diversas miradas y conexiones con el mundo natural, en ámbitos de la religión, música y experimentación. Y no nos referimos a interacciones motoras como la de la mimosa púdica, que responde a estímulos físicos o la venus atrapamoscas, que te aprieta el dedo si la molesta. Nos referimos a que en sus páginas se hace referencia a un entendimiento mutuo entre seres humanos y plantas. En gran parte de su estructura se retrata el llamado Efecto Baxter, el cual recibe el nombre por Cleveland Baxter, que durante los años 60 realizó múltiples experimentos para medir la sensibilidad de las plantas a factores y situaciones externas. Baxter, guiado por la curiosidad de ser un gran conocedor de la resistencia eléctrica de los cuerpos, debido a su trabajo como entorreador de la CIA por 18 años, conectó el famoso detector de mentiras a una dracena, que estaba en su lugar de trabajo, con el objeto de medir la cantidad de humedad en las hojas luego de haberla regado completamente. Baxter deseaba saber cuánto tiempo tardaba el agua en llegar de las raíces a las hojas. Recordemos que el detector de mentiras funciona en base a un galvanómetro, que mide la resistencia eléctrica entre los cuerpos. Esto significa que al haber una mayor cantidad de humedad entre el instrumento y el objeto de estudio, ya sea el dedo del interrogado o la hoja de la dracena, va a fluir con mayor facilidad la corriente eléctrica. Por eso se dice que cuando los interrogados están mintiendo, generan humedad y esa humedad realiza un mejor traspaso de la corriente eléctrica. Por lo tanto, arrojan resultados en el galvanómetro, en el detector de mentiras y por ende se puede determinar de que el interrogado está mintiendo. Luego de unos minutos, comenzó a recibir registros irregulares en el instrumento, similares a los arrojados en las primeras etapas de sus interrogatorios para la CIA. Baxter fue más allá y pensó que qué resultados obtendría si hubiese algo que atentar en contra del bienestar de la planta, por lo que se le ocurrió traer unos fósforos de la habitación de al lado. Y es en ese preciso momento cuando la imagen del fuego quemando la hoja atravesó su mente, generó una respuesta positiva en el detector de mentiras. De alguna forma la planta supo que alguien tenía la intención de quemarla. Por lo tanto, teniendo en mente esto, ¿de qué lado están? ¿Creen que nuestras palabras afectan el bienestar de una planta? ¿Por qué les hablamos sin esperar ninguna respuesta? Los invito para esto a ser parte de un pequeño experimento energético social, en el cual durante 30 días van a ver si esto es un fracaso absoluto o es una prueba más de la mente sobre la materia. Durante 30 días plantaré semillas en distintos contenedores para que me ayuden a enviarles mensajes de odio y amor a través de mi Instagram. Cada día reforzaré el mensaje, entregando pensamientos y palabras reales a las semillas y viendo el eventual efecto en su crecimiento. Y quizás con tu ayuda, ¿quién sabe? Podemos cambiar sus realidades. Mi nombre es Diego Bucarei y junto a Suki nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!